Para aprender a jugar Yu-Gi-Oh! ¿Qué se necesita? 1. Leer las reglas e instrucciones 2. Basarte en videos tutoriales de YouTube 3. Basarte en lo que viste en el anime Si elegiste la alternativa número 3, déjame decirte algo Goku le gana ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Exodia, manifiestate Hoy vamos a ver otra parte más, otro video de cartas que en el anime hacen algo Pero que luego en la vida real son completamente distintas La realidad supera a la ficción Un ejemplo muy claro de esto vendría siendo la carta mágica multiplicar Esa que está ahí Esta carta mágica en el anime, Yu-Gi la usa para multiplicar sus curivos Genera tantos, pero tantos curivos Hay tantos, tantos en el campo Mucho más de los hueones que creen que pueden negar con Tifón en el mundo Tantos son infinitos Que puede detener ataques del dragón blanco Esas ráfagas electrónicas, ¡pah! no quedan No hacen nada, los curivos se vuelven a generar y ya Es increíble, generan barreras, hacen de todo O sea, imagínate si eso en un torneo oficial Yo pudiera hacer eso en un torneo oficial Activar, multiplicar y generar todos esos curivos Imagínate cómo sería Yo me imagino a los otros tipos de al lado, de las mesas de al lado Que deben estar jugando Y de repente Otra vez te vuelven a activar tus curivos Me lo imagino algo así Pero bueno La realidad de esta carta es que no hace eso en la vida real No, no, lo que hace esta carta es completamente distinto La activas, sacrificas un curivo Y luego invocas fichas de curivo Igual a la cantidad de espacios disponibles que tengas en tu zona de monstruos Eso es todo lo que hace O sea, puedes generar máximo hasta 5 fichas curivo Nada más Nada más que eso Ah, y por cierto Las fichas curivos que invocas No pueden ser sacrificadas para invocaciones por sacrificio Así que Pero ¿saben algo? Irónicamente Si te podrían servir Para detener ataques De dragones blancos de consules Claro, técnicamente te servirían Creo que en eso el anime no se equivocaba Wow Otra carta Que en el anime Era extremadamente brutal Y en la vida real no Vendría siendo intercambio de almas Esta carta mágica Caipa la usaba en la serie Para sacrificar todos los monstruos del oponente E invocar, no sé Al dragón blanco A obelisco el atormentador Todos Todos, viejo, todos Y luego pegaba y ¡pam! Falcon, ¡pam! Yo sé Y ¡pum! Explotaste, viejo Y La realidad es que esa carta Tú la activas Sacrificas un monstruo del oponente Solo uno Y bajas un monstruo que requiere un sacrificio No sé O puedes sacrificar uno tuyo Y no sé Y ya sé O una cosa así Pero sacrificas uno del oponente ¡Solo uno! Y el turno que activas esa carta No puedes hacer tu battle phase O sea Ese turno no puedes hacer tu fase de batallación Así es Hacer la batallación Exacto Paso a battle phase No ¿Qué paso a battle phase? No Paso a mi fase de batallación Paso a mi fase de peleación Bueno De todas formas Esta carta fue bien usada antes Antes la usaban harto Con los monarcas Era bastante popular Otra jugada que se veía mucho En el anime Es la jugada del mago del tiempo Con el bebé dragón ¿Se acuerdan? Cuando activaban el efecto del mago del tiempo Y si la chuntaba en la ruleta El bebé dragón este Crecía y crecía y crecía Y evolucionaba Y se convertía en un charizard anciano Era brutal La realidad es que para bajar Al dragón milenario Tú necesitas activar polimerización Y fusionar al mago del tiempo Con el bebé dragón Así de simple No necesitas invocar a los dos Y activar el efecto del mago del tiempo Y achuntarle No, no, no Es netamente Activar polimerización Y fusionarlos Porque sí Efectivamente El dragón milenario Es un monstruo de fusión Por lo cual Van el extra deck Y el mago del tiempo Con el bebé dragón Y la polimerización Van en el main deck Pero claro En el anime es mucho más emocionante En el anime Lo activaban El tiempo comenzaba a correr Pasaban los milenarios Los milenarios pasaban La U sigue sin estadio Don Francisco sigue con vida No lo sé Y nacía el dragón milenario Otra carta que también Tiene otro efecto en el anime Y esto era un encuentro divertido Porque Es como ¿Por qué? ¿Por qué agregarle esto? Es como la carta del guión La carta del guionazo Como que Tiene que hacer esto Para que la trama pueda seguir Y estoy hablando De el círculo de los hechizos Esta carta trampa En el anime Hace que un monstruo Quede paralizado Pero no solo eso También pierde 700 puntos de ataque Ya está bien Ok Un efecto bastante Normal Si Nada broken Pero En la vida real Esta carta lo que hace Es que Ese monstruo No puede atacar Ni tampoco puede cambiar Su posición de batalla Y Solo eso Y en relación a lo del anime Claro En el anime tiene Eso De quitarle 700 Pero en la vida real no Y es como ¿Por qué en el anime Quitarle 700? Claro Porque hay un capítulo Me acuerdo donde El dragón blanco Ataca al dragón negro Y este activa Yui activa el ciclo de hechizos Y le baja 700 Para que el dragón negro Pueda contraatacar Hablando de ese capítulo Ahora que me acordé Y perdonen que les cambié el tema Pero yo me acuerdo Que en ese capítulo Caiba baja El señor de los dragones Y activa la flauta De los dragones Y Yugi dice Ah pero como activaste La flauta de los dragones Yo también voy a bajar Un dragón de mi mano Que convenientemente lo tengo Y baja el dragón negro Así del de Joy Es como Yugi por favor O sea si quieres bajar Tus propios dragones Viejo Compate una corneta De los dragones Compate una y activa La pero no andé Incluso a la del oponente Lo mismo con la Con la cortina Del mago oscuro De Arcana Bueno El activó su cortina Para bajar su mago oscuro Y tú Ah pero yo también Tengo una mago oscura Y baja el Y baja el la tuya Así Pinche Yugi Y bueno Así como estos ejemplos Hay muchos En el anime Muchas cartas Que hacen algo Y en la vida real Es completamente distinto Y completamente decepcionante Pero bueno Si ustedes recuerdan Alguna otra carta Que sea distinta Por favor Pónganlo en los comentarios Abajo Y antes de comentar Una carta Revisen si esa carta Ya la mencioné Antes en los videos Anteriores De esta serie de videos Llevo Esta es la tercera parte Por lo cual Si mencionan Los Ecaros de Imaes O cartas de la santidad Ya están Si mencionan El héroe elemental Burbujas En el video pasado Ya los mencioné Así que para que no los repitan Y a ver si salen más Y más ejemplos Porque ejemplos Hay demasiados Así que Tenemos Varios capítulos De esta serie Así que eso chicos Si les gustó El video Por favor Dejen su Manito arriba Por cada like Que ustedes me den A este video Yo voy a leer bien Una carta Puda la guata en japonés Bueno como sea Nos vemos En un siguiente video Les ha hablado Rick Del canal Exodia Manifestad Y recuerden Que el tifón No niega Ni por más que brille No, no, no No va a negar O si Hasta la próxima Adiós Uh